Hola amigos, bienvenidos, aquí Asturino y estamos en Star Citizen. Como podéis ver, estamos en el hangar de Rebel and York, uno de los más grandes que hay actualmente. Ya sabéis que lo podéis cambiar desde el menú de opciones. Os da la opción aquí en Settings y podéis elegir el que queráis. Yo os recomiendo este porque aparte que es bastante buena la iluminación para mirar lo que son las naves. Es bastante grande para poder poner en el propio suelo las de mayor tamaño. Estamos aquí porque como sabéis ha estado este fin de semana gratis todas las naves. Y vamos a intentar enseñaros un poquito las más grandes, más importantes y las menos comunes actualmente. Las caras también para que las veáis si no podéis acceder a ellas en el juego. Vamos a empezar con la más grande que hay actualmente, como sabéis, es la Starfarer. Y para eso nos iríamos al centro. Ya veréis que pone aquí vehículos de 5 a 6 el tamaño. Vamos a enseñaros un poquito de forma global porque la Starfarer, por ejemplo, es una de las más grandes. Aquí tenemos actualmente dos versiones que sería la normal, utilizada para el refuel de las otras naves. Y recolección de combustible y la Gemini, que sería más ya para transporte y la militar, digamos. Vamos a enseñarle un poquito por fuera. Vamos a llamarla. Vemos que se satura un poquito todo. Tenemos que apartarnos bastante para que la podáis ver. No nos vamos a ir por el interior durante mucho rato porque tiene un montón de accesos. Y nos llevaría por lo menos media hora. Aquí la tenéis. Impresionante. Como podéis ver, el tamaño es inmenso. Una de las naves, bueno, por no decir la nave más grande actualmente. Tenemos también las Constellation y demás, que luego veremos alguna. Pero no son ni la mitad, vamos. Esto es enorme. Yo estuve por dentro también viéndola. Entraremos un poquito así de forma rápida. Y os puedo decir que es inmensa. Os perdéis, eh. Pero os perdéis de verdad dentro. Como podéis ver, es muy, muy grande. Necesita mínimo, me parece que son siete personas para su control. Bueno, realmente podéis pilotarla vosotros solos. Pero para que funcione todo al 100%, mínimo de siete personas. Hay cinco asientos, si no me equivoco, en el puente de mando. Lo veremos ahora. Y después un par de torretas. Aquí vemos los tanques. Que en la normal serían tanques de combustible. Para lo que es el refuel de las demás naves. Y poder transportarlo. Bueno, vemos que el nivel de detalle es inmenso. Aunque nos va a 20 FPS. Es lo que me da el ordenador ahora mismo. Y la optimización del juego, que le falta un poco el pulido. Pero vemos que el detalle es impresionante. Se ve hasta la rejilla de las partes del puente. Digamos, donde llevan las tuberías. O sea, está bastante currada. Para acceder a la nave. Deberíamos llegar a este panel de acceso, como podéis ver. Y nos bajaron una rampa. Alejaros un poquito porque os aplasta. Aquí ya veis un buen tamaño para subir boogies y demás. Y vemos lo que es la sección de carga. Es inmenso. Tenemos un control de mando por arriba. En la parte de abajo llevamos una puerta frontal. Como podéis ver. Que nos llevará a una escotilla inferior. Luego tenemos una especie de cápsula por aquí. Lo que presume ser una cabina de botiquín. Ya lo veis aquí en los botiquines. Algún control por ahí. La escotilla, como decíamos, para... A ver si la podemos abrir. Me parece que no se quiera abrir. Ahí está. Una escotilla para saltar y demás. Por aquí poca cosa. Lo importante, lo grande de esta nave, está en su parte superior. Vamos a irnos por aquí rápidamente. Vamos a hacer un tour rápido porque os quiero enseñar más naves. Vemos aquí los paneles de acceso. Vemos por detrás, por la parte de atrás. Lo que sería el puente de arriba. Con los tanques y las opciones para... Creo que es el refuel. Esta sería la parte de afuera. Estamos ahora mismo en el exterior de la nave, como podéis ver. Por aquí sería un puente hacia afuera. Para controlar lo que son los bidones. Lo que veíamos desde la parte de abajo. Ya veis que el nivel de detalle es impresionante. Hasta el último tornillo de cada chapa. Está bastante trabajado. Vamos a irnos al interior. Luego tenemos en la parte del otro lado, pues más de lo mismo. Acceso a la cabina. Aquí no hay escaleras tan solo por aquel lado. Pero nos podemos ir a la parte delantera. Por la izquierda tenemos acceso a la planta superior. Ya veis, es un auténtico laberinto. Este es el acceso a lo que es el... Al elevador. Veis, que nos ha dejado fuera. Vamos a echarle un vistazo primero por aquí. Para que lo veáis todo. Vemos escotillas laterales. Para el control de la ventilación y todo eso. Tiene muchos recovecos esta nave. Los que podéis esconderos. Vemos aquí cápsulas. También de escape. Más pasillos. Inmenso. Esto es inmenso. Más accesos a la parte exterior. Accesos a las torretas. Vamos a irnos a la parte delantera un poco. Ojo con esto porque os podéis perder. Ya veis aquí acceso a cabinas. Vemos aquí el reactor. Supongo que será el núcleo. También. Más cabinas. Como si fuera de... Criogenización o alguna historia de estas. Vemos que si nos deja usarlo. Un elevador. Vamos a bajar. Que nos llevaría a la parte exterior por aquí también. O sea que tenemos acceso por todos lados. Vaya, nos ha escupido. No sé por qué. No nos ha dejado subir por ahí. Vamos a intentarlo otra vez por aquí. Abriendo con puertas. Estas hay que abrirlas. Son automáticas porque son de... Descompresión. No, entonces no podemos dejarlas que se abran automáticamente. Vamos a intentar subir rápido otra vez. Como veis, os perdéis. Necesitáis un rato para poneros en freno. Vamos a hacer que baje el... Lo que es el ascensor. Y subimos otra vez. Utilizando los paneles siempre de botones. Vemos en la parte superior lo que es el acceso a la cocina. Para haceros una merienda y una comida rica, rica. Acceso a otra torreta por aquí. Tenemos el acceso al elevador por aquí. Escaleras para bajar a la planta inferior. Un montón de historias, eh. Tenemos aquí una especie de mesa también para control de mando. Algunas charlas, digamos, reuniones. Alguna camilla por aquí. Un retrete espacial. Un lavabo espacial también importante para asearse. Y vámonos a la cabina. Vamos a intentar bajar de forma rápida y ordenada. Ahí ya está. Bien. Escaleras abajo. Tenemos más pasillos. Más escaleras. Esto está lleno de... De caminitos, como veis. La verdad es que como... Os ataquen, os podéis esconder en cualquier lado. Que no os va a encontrar nadie. Eso seguro, vamos. Vamos escaleras abajo. Y entramos por la otra parte. La parte delantera. El puente de mando. Aquí tendríamos el puente de mando. Bueno, aquí más cabinas de escape. Con la parte delantera. Y aquí tenemos lo que es la sala. De pilotaje. Dos asientos de la parte trasera que controlan escudos, armas y demás. Podéis controlar desde aquí el puente de mando para el capitán. Que desde aquí lo ves todo. Y luego las cabinas de pilotaje. Tenemos la de la izquierda de pilotaje. Y la derecha de soporte también. Veis que no tiene volante. Pero ayuda a controlar también escudos y demás. Vámonos ir fuera y vamos a ver otras naves. Vamos a retirarla. No os voy a enseñar el otro modelo. Porque es exactamente igual. En gris. Cambian ciertos detalles. Bueno, aquí tenemos las naves de tipo 1 y 2. Las auroras. Bueno, hemos visto la básica. Pero ya más o menos sabéis como es. La M50 también tenemos en el canal. Alguna M350. Bueno, creo que estas no las vimos. Tenemos el Merlin. Que sería una de las naves, digamos, de soporte. Que va dentro de, ¿cómo se llama? De la Freelancer. Es como si fuera un mini caza de soporte. Para ayudar en lo antiroteo y demás también. Que puede utilizar vuestro compañero. Luego tenemos, vamos a ver alguna M350. Esta es la de carreras. Vamos a ver la AP. Aquí tenemos la 350 y P. Más o menos llevan el mismo chasis todas. O sea, y de carreras y de ataque. Bastante bonito el diseño. Unas alas triangulares traseras muy llamativas. Y un morro muy afilado. Vamos a vernos también. Estas ya las vimos. La Merlin. La Kudlas Black. Una de las que más me gustan actualmente. Es un poco sencilla y van a hacerle un rework. Esta dicen que puede ser utilizada para el desarrollo de piratería. Aunque falta por ver todavía la red. Que sería la de rescate. Y la Blue de policial. Pero tiene buena pinta. Esperaremos el rework. A ver que tal va. Se maneja muy bien. Tiene giros muy cerrados. Porque son, digamos que, rotativos. Lo que son los propulsores. Giran. Y se maneja bastante bien. Una parte tercera bastante amplia. Con un buen sitio de carga. Aunque la, digamos que la entrada es muy estrecha. Podemos meter bastante carga por aquí. Bueno, aquí tenemos lo que es la cabina de pilotaje. Se desplazan hacia la izquierda los asientos. Y aquí vemos dos. El de piloto, que sería el delantero. Y el de soporte, que iría detrás también. Aparte del de la torreta. Así que contamos tres tripulantes en esta nave. Para grupos pequeños. Tiene un buen tamaño. Buena carga. Y entre dos colegas esto se puede llevar muy bien. Bastante recomendable. Vamos a cambiar ahora. Esto todo con tamaños de uno al dos. Vamos a ver. Tenemos las tres cincuenta. Las que las vimos. La Black. Luego las Mustang también. Que tenemos en el canal un vídeo. Luego tenemos las MPV. Que serán naves pequeñitas de transporte. Y de carga. Para meter dentro de otras naves. Como la que habíamos antes. La Starfarer. Esta nave es cojonunda. Se ve muy industrial. Es bastante ágil. Yo la he probado. Y es bastante ágil. Se ve bastante curiosa. La verdad. Luego tenemos la entrada por atrás. Esta sería la de transporte. Para llevar tripulantes en misiones de combate y demás. Ya veis que tiene sitio para ocho personas. Y el conductor. O sea que está muy bien. En misiones de combate, ataque y demás. Puede ser muy útil. Vamos a cambiar a la del modelo de trabajo. Digamos. Donde estaba. Por aquí. No se me ha saltado por abajo. Ahí está. Tenemos la de cargo. Que es parecida. Digamos que la estructura es igual. Con las patejas y demás. Pero aquí atrás ya tenemos acceso a transporte. Un asiento para un copiloto. Y luego un agujero de transporte. O sea. Un espacio de carga. No es muy grande. Pero digamos que para dejar nuestra nave principal orbitando en algún sitio clave. Podemos bajar con esta. Cargar un par de cajas y subir. Sin ser un objetivo muy grande. Bastante bonita también. Tipo industrial como decíamos. Vamos a cambiar esta. Vamos a seguir un poquito así de forma rápida. Las Mustang como ya decía ya las hemos visto. Tenemos las Argo. Luego las Hornet también que las hemos visto en el canal. Tenemos las Gladiator. Y las Abre. Esta como veis. Es una alternativa a la Hornet. Bastante buena. Se maneja bastante bien. Aunque es un poco rara. Tiene como todo así de estructurado. Y es como si se montara al volar. Pero esta es bonita. Es manejable también. Vamos a cambiar. Hornet ya está a vista. Las Abre. Una de las que más se utiliza en Battle Royale. Como habéis visto el vídeo. Es una de las más. Digamos de las mejores. Para este aspecto. Se maneja muy bien. Y es de la ganadora de este año. De lo que es las refriegas de combate espacial. Un tamaño mediano. Digamos no es muy grande. Lo que hace a la nave muy manejable. Unos buenos propulsores. Y ya os digo. Con un par de modificaciones en los cañones. Esto es mortal. Si os metéis en Battle Royale. Veréis que hay un montón de ellas. Vamos a seguir con la ronda. Tenemos la Sabre. La Gladius. Que es un poquito parecida también. A lo que es las 350. Vemos que es como un caza. Este ya se parece más a un caza. Es bastante afilada en el morro. Muy bonita también. Se maneja muy bien. Una de las que me gustan también. Para combatir. Ya os digo. Es un diseño. Para mí muy agresivo. Bastante bueno. Es. Un cazo. De lo que hay ahora. Vamos. Vamos a cambiarnos. Seguimos mirando. Esta sería la Gladius. Como decía. Tenemos la Warlock. Que esto es como si fuera. A mí me recuerda a los transbordadores espaciales. Que hay actualmente. Es bastante parecido. Un aspecto bastante aerodinámico. He visto alguna también. En el Battle Royale. Aunque no se utilizaba mucho últimamente. No sé exactamente por qué. Tenemos su acceso por la parte trasera. Aunque no lo parece. Un acceso en la parte trasera. Una especie. Pequeñita de hueco de carga. Que se puede aprovechar. Y lo que es una especie de motor. Una historia rara aquí. Es como si fuera el núcleo de la nave. Esto es más que nada. Para tener un poco de carga. Como decía. El acceso a la cabina. Sería por la parte delantera. Si no me equivoco. Y vamos a colarnos por debajo. Si soy capaz. Si. Aquí tenemos. Lo que es la escalinata. Bajaría por ahí. Y accederíamos a la nave. Lo de atrás es solo un añadido. Para la carga. Que al final le importa bastante. Porque si lleváis algo de carga. Lleváis dinero. Y eso. Importa mucho. Vámonos ahora. Hemos visto la más grande. Uno, dos. Y ahora vamos a buscar. Los puntos de acceso. De la tres y cuatro. A ver si los encontramos. Porque a veces ver esto. Es un poco. Coñazo. Aquí tenemos el punto tres. Y aquí tenemos. Digamos las de los Vanduil. Aparte de la Relay and Core. Que la veremos ahora mismo. Una nave un poco extraña. Y que tiene. Digamos. Cabina rotatoria. Es decir. Ahora mismo la veis así. En reposo. Pero cuando está en vuelo. Las alas se ponen. En posición vertical. Para pilotar. Una especie de cupla ahí. Y asiento para dos pasajeros. Vamos a irnos a la parte trasera. Que es su acceso. Y lo vemos con más detalle. Ahí está. Sitio para carga. Como veis también. Bastante amplio. No es pequeño. Y lo que es. La cabina de pilotaje. Tenemos el copiloto. Y el piloto. Este ya veis que no lleva. Mandos de control. Pero este sí. Este sería más de soporte. Naves. Curiosas. Para grupos pequeños. De dos o tres personas. Como veíamos con la Kutlash. Y que os puede interesar. Si vais a jugar con un colega o dos. O sea. Tampoco. O os vayáis por una nave jugando. Porque os va a costar un huevo. Pilotar eso. Estas para esos detalles. Están bastante bien. Vamos a llevar ahora. A las de los Bandul. De los enemigos. La primera de todos. Sería. La. Escite. Esta la podemos encontrar. En el Bandul Swarm. La podéis ver. Pilotada por enemigos. Una nave peculiar. Porque lleva la cabina. Un cañón a la parte izquierda. Y un ala. Lateral. Nada más que un ala lateral. Es asimétrica. Y la verdad. Tiene un diseño. Pues lo que decía. Bastante de alienígena. Incluso si la pilotáis. Veis que empieza. Arrancando. Con sistemas alienígenas. Pero luego se cambia. A los que utilizáis normalmente. Para poder entenderlo. Un detalle curioso. Vámonos con la Glyde. Que sería. También. Del Bandul Swarm. Pero esta ya. La que utilizan los jefes. Es. Parecida a la anterior. Pero en lugar de llevar solo un ala. Lleva dos laterales. Y es un poquito más grande. Veis que tiene un aspecto. Así como. De araña. O como de insecto. Bastante bonito. Tiene tres patas. Una trasera. Y dos. Frontales. Para su apoyo. Y un par de propulsores. De buen tamaño. Se maneja muy bien. Quizá le falta algo de armamento. Pero. No está nada mal. Luego una muy curiosa. Que sería la Shein. Bueno. De los Shein. Sería la Opa Carzual. Un nombre un poco extraño. Pero tiene un diseño muy. Muy raro. A mí me gusta. Ahora la veis así como montada. Lleva lo que es la cabina adelante. Como si fuera una cúpula giratoria. Los cañones traseros. Esta sí que tiene un aspecto. Muy agresivo. De como sea alguien. Vemos que tiene el morro. Muy afilado. Ahora mismo la veis recogida. Pero. Ya os digo que no tiene nada que ver. Cuando alzáis el vuelo. Lleva dos cañones a cada lado. Y digamos que las patas. Lo que serían estas alas de aquí. Se abren. Entonces quedaría como una especie de estrella. Tendría una forma de estrella. Con los cañones rotando para su movimiento. Bastante curioso. Es bonita. Si os gustan las cosas raras. Esta os va a gustar seguro. Vámonos a desinvocarla. Y buscar el sitio. Número 4. Para tamaño número 4. En el sitio número 4. Vamos a ver las de. Un tamaño mediano. Vemos la Constellation. Vamos a ver la de primero. Una nave también de buen tamaño. Y con buen interior. También un poco especial. Digamos que tiene un. Ahí delante iría la cabina. En la cristal. Vemos que tiene. Una forma muy alargada. Y 4 propulsores traseros. De buen tamaño. La verdad. Es bastante grande. Vamos a intentar subir. Tiene ascensores por la parte delantera. Y por la parte trasera. Si no me equivoco. Tiene alguna también. Tiene una torreta inferior. Para su protección. Vamos a intentar. Que se active. El ascensor. Ahí está. Entramos por la parte delantera. Veis que bajo una especie de escotilla. Hay más. Por detrás. Si no me equivoco. Hay uno. O una especie de escotilla. Algo así era. Vamos a subir. Y apareceremos en el control de mando. Bueno. Vemos una especie de recibidor. Con asientos. Y una especie de bar. Y aquí tendremos la cabina. Un poquito oscura. Le falta iluminación quizás. Y vemos. El acceso a la torreta. Y 3 mandos. O el del piloto. Y 2 acompañantes. Esto ya sería para un grupo mediano. De 3-4 personas. Ya que por la parte trasera. Tiene bastantes accesos. Vemos la. La. Digamos la repisa de carga. Con un ascensor gigante. Y en la parte trasera. Veremos también. El acceso al Merlin. He dicho antes que entraba en la Freelancer. Mentira. Mentí como un bellaco. La Merlin entra en. En la Constellation. Podríamos entrar aquí. Y despegarla. Y desde aquí haríamos el vuelo de reconocimiento. Para no tener que andar con esta nave. De un lado para otro. Porque como os digo. Pues es enorme. Y. Nos haría bastante visibles. Tenemos acceso a las puertas laterales. Que serían. Para salir al exterior. Con descompresión. Y. Deja. No me dejes. Encerrado aquí. Vaya hombre. Me ha escupido fuera. Vamos a intentar subir. Bueno. Ya que estamos aquí. Vemos desde abajo. La Merlin. Y de esta. Se desacoplaría. Y se lanzaría. Para poder. Hacer el reconocimiento. Como os decía. No se. Como hará. La. 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 El ascensor de carga. Muy grande. Y. La ventaja que tiene esto. Que no tienes que subir a la nave para cargar. Cargas todo esto. Luego subes el ascensor. Y te olvidas. Con la. Constellation Aquila. Una de las naves que sacarán a los próximos partes. Vendrá. El Ursa. Que es el vehículo de control. Terrestre. Que vimos en. En las noticias de la 3.0. En el gameplay. Que también está por el canal. Una versión con subtítulos. Y. Historias. Vamos a salir fuera. Porque aquí ya nos queda mucho más que ver. Y os enseño el resto de las naves. Nos queda un par de ellas nada más. Vámonos ahora por las Freelancer. Que es una parecida al Starfire. Digamos una versión pequeña de las Starfire. Como veis el morro es bastante parecido. Que hace como una especie de cupla. Y un acristalamiento. Son bastante versátiles. Pero. No me gusta mucho conducirlas. Porque el cristal es muy cerrado. Y tenéis un rango de visión bastante pequeño. Para una nave tan grande. Pero bueno. Supongo que es la costumbre. El acceso. Como veis por la parte trasera. Unos buenos propulsores. Con unas alas afiladas a sus lados. Buen espacio de carga. Enorme. Con torreta superior. Para la protección. Y un montón de espacio. Aquí podéis meter un buggy sin problemas. Vamos a la parte delantera. Aquí tenemos una especie de. Anexo al cargo. Con cargas pequeñas. Igual más importantes. Que podéis cerrar. Tenemos un par de cabinas para el sueño. Y el control de mando. Y el control de mando. Para cuatro tripulantes. Dos traseros. Para el control de las opciones. Un piloto. Y otro. Añadido a su lateral. Como veis. La visión que vais a tener. En su pilotaje. Es esta ventana. Tiene bastante. Bueno. Esta tiene un acceso. Por la parte de arriba. Y aunque os quita rango de visión. Tiene un panel bastante bonito. Recuerda. A las naves. De las series. De los años 80. Incluso anteriores. Con un diseño así. De panel. Muy industrial. Bastante bonita. Vamos a seguir. Y enseñamos las últimas. Y la siguiente que vamos a ver. Es la. Vanguard Garden. Que es parecida a la sabre. Pero digamos un poquito más grande. Ahí está. Ya veis que es. Parecida. Lleva unos propulsores iguales. La otra llevaría la por la parte delantera. Y es un poquito más alta. Con un cañón. Inmenso delante. Que la verdad. Mete bastante miedo. Ya veis. Las armas de apocalipsis. Eso lo dice todo. Un buen tamaño. Como veis. Vemos la parte trasera. Con. Rampa de. De acceso. Está un poquito bug. Como habéis visto. Que se ve el exterior negro. Es un bug que tienen que arreglar. Visual. Pero bueno. Lo irán arreglando. Y si vemos desde. El exterior. Pues se ve. Lo que es todo el chasis. El fuselaje. Pero bueno. Esto es un bug temporal. No os coméis el tarro por eso. Vemos. El acceso al retrete. Iluminado de rojo. Como no podía ser de otra manera. Un acceso a una consola de mando. Una especie de repisas. Con. Unos muebles. Y el acceso a la cabina. Un único piloto. Vale. Esto es. Un único tripulante. Una nave grande. Para una persona sola. Pero. Como parte de una flota. Puede estar. Bastante bien. Puede ser bastante útil. Vamos a intentar bajar. Y la última. Que tenemos. Bueno. Tenía un acceso a la parte trasera. Pero. No. Vamos a ver. La última que tenemos. Ya la habíamos visto en el canal. Tenemos algún vídeo. Enseñándola más a fondo. Que es la retaliator. Vamos a intentar desinvocar esta. Si encuentro la bolita. Ahí está. Venga. Dale. Y esta sería la retaliator. Por último. Que es como decía. La que teníamos subida. El bombardero. Que subimos al canal. Vamos a apartarnos. Porque esta es bastante grande. Ahí la tenemos. Esta ya la vimos en el canal. Tenéis un vídeo si la queréis ver más a fondo. Con su interior y demás. Bien. Esto es un poquito. Todas las naves que. Han estado gratis. Este fin de semana. He probado un montón de ellas. He quedado satisfecho con algunas. Decisionado con otras. Pero la mayoría. O por no decir muchas. Sufrían reworks. Así que. Han de cambiar muchas cosas todavía. De todos modos. Ha estado bien. Probarlas de vez en cuando. Tendremos evento. Seguramente en noviembre. En noviembre. Con la celebración de su aniversario. Y probablemente. Hagan algo. No sé si dejarían. Solo de la Citycon. Con paquetes. Ofertados. Como habéis visto. Con naves que van a salir. Así que si queréis comprar alguna. Aprovechad. Y si no esperamos a noviembre. Porque han de hacer algún eventillo. En el que seguramente. Hagan alguna oferta también. Dejarán probarlas. Algunas. No todas. Este fin de semana. He estado bastante liado. Así que no podéis hacer. Ninguno de específico. De nave. Por lo que os quería enseñar un poquito. Todas. De una manera. General. Pero. En cuanto vayan metiendo. Las siguientes rotaciones. Con. Naves gratis. Haremos visión de todas a fondo. No os preocupéis. Que estarán todas. Las que pueda meter en el canal. Y nada más. Os dejaré como siempre. En la descripción. Y en la parte de arriba. Un link. Para que podáis ganar 5.000 créditos. Si estáis interesados. En probar este título. En breves tendremos. Espero que este mes. Aunque. Igual es para el siguiente. Con esto de los retrasos. El parche 2.6. Con. El. Star Marine. Y veremos acción. Acción de disparos. Y partidas. A muerte. Seguro que la traeremos al canal. Lo antes posible. El primero o el segundo día. Así que. Estad atentos a toda noticia. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Dejadme un like. Suscribíos al canal. Para más vídeos. Como este. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo. Amigos. Gracias. Chao. Chao. Chao.